¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando el hombre destruye el mundo que conocía? ¿Cuando el tiempo se traga a millones de personas? ¿Cuando todos los días el pasado invade el presente y me obliga a enfrentarlo otra vez? ¿Qué puedo hacer cuando me he marcado como un animal? ¿Qué puedo hacer con esta sangre contaminada y de repente descubrir la verdad? ¿Qué puedo hacer? Cruzarme de brazos ¿O arriesgar mi vida hasta el final? Cruzarme de brazos Cruzarme de brazos